El Grupo Popular llevará al próximo pleno de octubre tres mociones. Una de ellas es la relativa al impuesto al diésel, medida que para los populares tiene un afán recaudatorio. La segunda es la relativa a la paralización de las inversiones en las carreteras de la región. Como todos sabéis y hemos escuchado en numerosas ocasiones por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el diésel está ahora mismo con una inseguridad tremenda, porque en declaraciones suyas dicen que el diésel tiene los días contados. Tenemos que tener en cuenta que en España ahora mismo hay 17 millones de vehículos de esta tecnología. Como todos sabéis y hemos escuchado en numerosas ocasiones por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, el diésel está ahora mismo con una inseguridad tremenda, porque en declaraciones suyas dicen que el diésel tiene los días contados. Tenemos que tener en cuenta que en España ahora mismo hay 17 millones de vehículos de esta tecnología y hay muchas empresas, muchas personas, muchas familias, muchas empresas y mucha gente que depende de esta tecnología, puesto que son su medio de subsistencia, en transportes, en muchísimo, porque se utiliza para muchísimas cosas, y ahora mismo esto está generando una inseguridad tremenda. Pero no solamente el hecho de que no sabemos qué va a ocurrir, sino que también nos han anunciado, nos anuncian y al día siguiente rectifican que va a haber una subida importante que se vería plasmada en enero. Nosotros en esta moción lo que pedimos es que se pronuncien y que nos digan y que no generen esta inseguridad tan grande que se está provocando en España, porque esto repercute en la economía y repercute en los puestos de trabajo y repercute en el crecimiento de las empresas y repercute en todo. Que, por favor, que se pronuncien y que digan exactamente qué es lo que piensan hacer con esta tecnología y, por supuesto, nuestro máximo repulsa y nuestra máxima negación a que nos lo suban, porque esto ahora mismo, cuando nos quieren vender, que la subida de impuestos va relacionada o van a subir a las rentas más altas, pues estamos viendo que en este impuesto del diésel nos están camuflando una subida importante que van a recaudar mucho más que con todo lo que pensaban recaudar en el IRPF de las rentas más altas y de las rentas con otras subidas de impuestos que ellos nos quieren vender como que son sociales. El impuesto del diésel es con afán recaudatorio y, desde luego, lo hacen mirando recaudar lo máximo posible. Mi compañera Ana ha explicado dos de las mociones y yo voy a explicar una tercera, que consiste en tratar de recabar la voluntad del resto de grupos de la corporación para poder, desde el ayuntamiento, si es que nos dan su apoyo, instalar al Gobierno de la Nación a que dé marcha adelante a un proyecto que ya estaba en marcha desde finales de 2017, principio de 2018, cuando el anterior Gobierno de la Nación era del Partido Popular, pues se dio vía libre a que se hiciera lo que se llama el arco norte de la región de Murcia y también otra inversión importante, que es la del eje este-oeste, que comunicaría Alicante con Murcia. Son dos inversiones que entraban dentro de un plan extraordinario de inversiones en carreteras, que estaban aprobadas y que simplemente están pendientes de licitarse y adjudicarse. Y no sabemos hasta el momento por qué eso ha quedado paralizado con el nuevo Gobierno. Consideramos que es muy importante para la región de Murcia y especialmente también para Alhama, porque una de las actuaciones supone un tercer carril en ambos sentidos, desde Alicante, desde Greville, hasta precisamente Alhama de Murcia. Y eso, egoístamente, para los alhameños, pues es una cosa que nos interesa muchísimo, porque nos daría una mayor capacidad de movilidad en cuanto al transporte por carretera, lo cual podría repercutirnos en beneficios económicos, en que nuestro polígono se reactivara y, en fin, un mayor beneficio económico y social para nuestro municipio. Y, por ende, también para toda la región de Murcia, porque el arco noroeste es el que permitiría comunicar todo el campo de Cartagena, la manga, el puerto de Cartagena con el resto de España, sobre todo con la parte central de España, sin necesidad de pasar por la capital de Murcia, provocando todos los embotellamientos que estamos viendo a diario los murcianos que estamos sufriendo. Tanto para entrar a Murcia como para salir desde Murcia todos los días hay retraso en esta autovía. Y luego el eje este o este es el que comunicaría toda la región de Murcia con todo el Levante, Alicante, Valencia y todo eso. En definitiva, son dos proyectos, dos infraestructuras muy importantes y que los murcianos y especialmente los alhameños creemos que tenemos que luchar por ellas. Gracias por ver el video.